Una vez y otra vez te soñé Y esta vez desperté y te encontré Bésame, tócame, make me smile En mi piel te tatué, please be mine Tita, cuantos segundos va Quizá no puedo creer how much amicia Cuantos segundos en mi tic tac, tic tac Tic tac, cuantos segundos va Quizá no puedo creer how much amicia Cuantos segundos en mi tic tac, tic tac Chau, 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 chau